El centenario, vaya por noviembre, pero es todo el año, se va a dedicar a esto. El centenario de la muerte de Giacomo Puccini. Para mi gusto, el autor lírico más importante de la historia de la lírica italiana. Podrá usted no coincidir, pero cuando escucha estas cosas, cuando escucha estas áreas, cuando escucha esta música, a lo mejor yo siempre alguna duda. Yo sé que Verdi, que Leon Cavallo, lo que usted quiera. Pero en realidad, este año está dedicado a esto. Y les quiero mostrar un libro, Carola, querida, que me regaló la doctora Livia Raponi, que es la actual directora del Instituto Italiano de Cultura, que tiene que ver con Puccini en la Argentina. Puccini llegó a la Argentina en el año 1905, poco antes de inaugurar el Teatro Colón. El Teatro Colón se inauguró en 1908. Si tenemos el libro y lo quieren poner, sería fantástico, la tapa. En 1900... Ah, perdón, perdón, lo voy a mostrar yo, entonces. No hay problema. Ahí va. Pensé que lo tenían grabado. Puccini en la Argentina. ¿Qué estamos escuchando? Madame Butterfly. Un bel di vedremo. Digo, estuvo acá en la Argentina... Carola, llegó invitado por la gente del diario La Razón, de los Gainsapaz. Sí. Y paró en el edificio de La Razón de la María María de Mayo. Y había 40.000 personas esperando a uno en el puerto y lo acompañaron hasta la residencia. 40.000 personas esperando a Puccini. Un rockstar. Hoy, ¿no? Claro, eso era, eso era. Y la pasó estupendamente bien, cobró un dinero muy importante por venir acá, por presenciar. Madame Butterfly, entre otras de sus operas, Turandot. Turandot no, porque no lo pudo terminar, pero eso fue mucho después. En el año 1924 moría Giacomo Puccini en Suiza por una enfermedad vinculada con el hábito del tabaco, vinculada con eso. Pero bueno, hablaremos con alguna frecuencia de Puccini y sus historias y sus óperas aquí en este programa en el transcurso de este año. Así que le agradezco mucho a la gente del Instituto Italiano de Cultura. Señora. Lo tenemos conectado al señor doctor Oscar Singolani, un clásico de este programa, yo diría, y además un gran amigo de la casa. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal, Carola? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por estar ahí, mi querido Oscar. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto para mí. ¿Dónde estás, Oscar? Contale a la gente, por favor. Estoy, ahora estoy en mi casa, en Maryland, en las afueras de Annapolis, donde vivo. A unos 35 minutos del hospital Johns Hopkins, donde trabajo, donde voy cada mañana. En Annapolis hay una academia naval, la más importante de Estados Unidos. Por eso, Oscar es un gran navegante. Lo veo, lo veo en redes sociales. Sí, sí. Sí, sí, tenemos la academia naval y gran parte de los vecinos y amigos míos del barrio han ido. ¿Son retirados o son Navy Seals de la academia naval? Nada menos que Navy Seals. Bueno, Oscar, para empezar nuestro encuentro desde el punto de vista médico, más allá de agradecerte una vez más. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el dengue en Argentina? ¿Qué información tenés y qué opinás de lo que está ocurriendo, por favor? El tema del dengue es muy preocupante y yo estoy con las antenas paradas, por así decirlo, porque el problema con el dengue es que no solamente en Argentina, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, el sur de Brasil, este año ha habido muchísimos más casos de dengue. Y esto es un problema. El CDC está también prestando atención porque, como vos bien has dicho y te he escuchado decirlo, que el dengue se transmite cuando la hembra de una cierta clase de mosquito pica a alguien con dengue y va y pica a otra persona. Y si esa gente con dengue en el periodo de incubación viaja a otro país, puede ser picada por mosquitos y transmitirlo. Con lo cual no nos llamaría la atención que de acá en los meses del verano empecemos a ver en Estados Unidos, sobre todo en Miami, en el sur de Texas y en lugares húmedos durante el verano, una eclosión de casos de dengue. Creo que es muy importante prevenir y atacarlo en distintas modalidades. Esto es prevenir los cacharros con agua, tratar de cubrirse con repelentes de mosquitos y de hacer fumigaciones en los lugares donde puede haber eclosión de estos mosquitos y de larvas. Bien, gracias por la recomendación y por el consejo. Ahora vamos a lo tuyo. Días pasados publicó Oscar Singolani X. ¿Cómo se llama ahora? X. X, sí. X. A ver, por favor, si lo tenemos a mano. A ver, un tuit que dice... Ah, adelante. Recién me cruzo con este paper de mi padre. Efecto protector del vino tinto. Cabernet Sauvignon. Dice, sí. En el infarto de miocardio. Aún recuerdo las cajas de Cabernet que había comprado para sus experimentos. ¿Cómo se te extraña, viejo? Bueno, contanos quién era tu papá y por qué hacía estas cosas. Bueno, yo, Claudio, nací en Estados Unidos, en el NIH, en Bethesda, Maryland, en este estado donde vivo, cuando papá estaba haciendo su postdoc con Stan Lizarno, en isquemia y reperfusión cardíaca y en insuficiencia cardíaca. Y después, obviamente, cuando volvimos a la Argentina, mi mamá también estaba trabajando en diabetes en el NIH. Bueno, volví a la Argentina y terminé creciendo en la Argentina. Pero papá siempre hizo investigación básica con células y con animales, en isquemia y reperfusión, en ataques cardíacos y demás. Y en esa época, él, no él, pero los franceses, sacaron un artículo que se llamaba La Paradoja Francesa, en la cual, pese a que los franceses consumen una dieta rica en grasas y en grasas saturadas... Manteca. Manteca, cremas, quesos. Manteca, paté de hígado, carnes gras. Todo, todo, sí. En realidad, tenían una disminución de la mortalidad cardiovascular cuando uno lo comparaba con otras sociedades del oeste, y sobre todo con Estados Unidos. Y vieron que un factor en común era que con las comidas consumían vino tinto. Entonces, a partir de ahí, hubo un montón de investigadores que empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con el vino tinto? ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno que puede llegar a tener? Y a partir de ahí se ha abierto una controversia con épocas en las cuales salimos a decir que se favorece el vino tinto y otras épocas en las cuales se dice, no podemos recomendar el vino tinto porque es el alcohol y sabemos las consecuencias que tiene el alcohol. Pero este papel que se hizo en roedores, y que tiene más de un papel junto con el grupo de investigación, del Centro de Investigación Cardiovascular de La Plata, mostraron que en realidad el Cabernet Sauvignon y argentino mendocino producía un efecto protector cuando uno le hacía lo que llama isquemia y reperfusión, cuando uno producía un ataque cardíaco, por así decirlo, un infarto de miocardio en las ratas, y luego le hacía una reperfusión y le abría la arteria. Y se cree, se cree no, se comprobó en distintos estudios de animales que eso era debido a un efecto antioxidante que tenía componentes del vino tinto sobre una parte de la célula miocardia que se llama mitocondria, que regula todos los mecanismos antioxidantes. Que curiosamente es el mismo mecanismo, y por esto yo estoy interesado particularmente, es el mismo mecanismo por el cual se postula que la melatonina tiene efectos protectores para el organismo. Alto acá un minuto, para contarle a la gente algún detalle. Este trabajo del papá de Oscar se publicó en la revista Medicina. Yo hablé, cuando vi su tuit, inmediatamente hablé con la gente de Medicina y me mandaron el trabajo. Lo le di con mucho cuidado. Y realmente es una cosa muy interesante. La primera pregunta es, en aquella época, año 2000, ¿había Malbec o era solo Cabernet Sauvignon? No, creo que no había Malbec. Yo Malbec lo recuerdo muchos años después. Y de hecho, muy buen punto, porque en esa época, el Malbec, el Cabernet Sauvignon, era el que tenía la mayor cantidad de flavonoides y de resveratrol. Resveratrol, que son las dos sustancias que se creen que es una familia de sustancias, y él, aparte, es el resveratrol, que tienen efectos antioxidantes. Después estaba el Pinot Noir y, por último, el que menos tenía era el Merlot. Ahora se cree que el Malbec incluso tiene hasta mayor propiedad de antioxidantes que el Cabernet Sauvignon o casi igual. Pero quiero hacer hincapié en esto. No hay un estudio en humanos que realmente pruebe el efecto benéfico, porque hay muchísimas, lo que nosotros llamamos, variables que confunden. En algunas sociedades, el vino está asociado con, entre comillas, mala vida, con aumento del tabaquismo, con falta de ejercicio. En otras sociedades, como en Estados Unidos, el tomar vino es exclusivo de sociedades de clases media-altas, que por lo general tienden a cuidarse más, a hacer otras dietas saludables y a hacer mayor ejercicio. Entonces es muy difícil. Claro, es difícil ahí definir cuáles son los factores que intervienen. Las variables que, claro. Exactamente. Entonces, lo que la Sociedad Americana de Cardiología recomienda es que si alguien toma, que lo haga con mucha moderación y que preferentemente trate de tomar vino tinto por esa casualidad, pero a nadie se le ocurre decir, bueno, usted empiece a tomar alcohol para cuidar el corazón, porque sabemos que el alcohol tiene otros aspectos del E.T. Última pregunta por mi parte. Además, haciéndole saber a la gente que Oscar acaba de ser convocado por la American Heart Association, por la Asociación Americana de Corazón, para convertirse en un portavoz de los controles necesarios para que la gente logre finalmente poner en el lugar adecuado a la hipertensión arterial. Va a ser un difusor de precisamente el comité que tiene que ver con la difusión de las enfermedades o de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, en particular la hipertensión, por lo cual te felicitamos. Ahora, me trabé un poco, pero bueno, es bastante frecuente. Entonces, contanos por favor, ¿cuál es la vinculación entre resveratrol o vinotinto y melatonina que estabas comentando? Y esta es la última pregunta. Bueno, sabés que hay muchos antioxidantes que la gente trata de propagandizar y que compañías tratan de vender. Y el problema es que muchos de esos antioxidantes son efectivos cuando se los trata in vitro, esto es, en un tubo de ensayo o en una cápsula de Petri. Así es. Pero son pocos los antioxidantes que penetran a la célula. El resveratrol, los flavonoides penetran la célula y la melatonina también lo hace. Y lo que hacen estas sustancias es inhibir una molécula que traba a un factor de la célula que se llama NRF2. Nosotros lo publicamos en un abstract, en un congreso europeo de cardiología hace unos años. Y cuando esa molécula se destraba gracias a la melatonina o al resveratrol penetra en el núcleo de la célula y libera sustancias antioxidantes que encienden esta maquinaria que es la mitocondria de la célula para liberar efectos antioxidantes que son beneficiales para la salud, para la presión arterial, para el colesterol y demás. Esto, por supuesto, todavía está en estudios a grandes rasgos en humanos. Pero bueno, estamos muy interesados y actualmente escribiendo un protocolo de investigación para incluir eso. Perfecto. Y seguro nos va a contar a nosotros más salud cuando lleguen a alguna conclusión. Tenemos que despedirnos, Oscar. Te mandamos un beso muy grande, envidiándote profundamente por el lugar donde estás, porque acá nuestro problema son los mosquitos. Estamos con calor y mosquitos, Oscar. El tuyo es mucho más. Bueno, en unos meses les comento, por ahí el problema es nuestro. Pero en unos meses les mandamos un beso muy grande, un abrazo y el agradecimiento de siempre por tu buena voluntad y por nuestra vida. Gracias por seguir informando. Hasta luego. Señora. Gracias, Oscar. Nos tenemos que despedir. No, no quiero ir. Y sí, mirá la hora que es. Mirá la hora que es. En serio. Y nos tenemos que citar. Sí, sí. Ahora recuerden que durante todo este año la cita acá es en La Nación más los sábados a las 13 horas. Así que, ¿cuándo los vemos? El próximo sábado a las 13 horas, claramente. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por creernos que es lo más importante para nosotros.